¿Cómo andan? Rebador de gineco para que la sigas y aprendas con ella. ¿Cómo andan? Nosotros muy bien acá, disfrutando. Bueno, felizmente 24. Sexo en vacaciones. Sexo, sexo. No hablemos de amor. ¿Hablamos de sexo? Sexo en vacaciones. Es un tema un poco polémico. Bueno, sin amor hablamos de sexo. Sexo. Bueno, ok. Ok. No, vos hablaste de recién nacidos. Bueno, bueno, sí, pero puede ser sin amor, ¿o no? Por eso sexo. Ahí está. Perfecto. Pero, miren, estoy haciendo una encuesta en mis redes sociales, Flor de gineco, donde, tipo, ¿a vos te enciende el verano? O sea, hay gente que decís, estoy de vacaciones, la rompo. Voy a estar mucho más con mi pareja. Hay gente que dice, me da lo mismo. Hay gente que dice, no, pará, loco, yo quiero mi tiempo. Entonces, voten y vemos. Vos sabés que está bastante dividido. ¿Y por qué? Vamos primero por el sí. El sexo aumenta en vacaciones. Menos ropa, hace calor. Para mí está el calor. A ver, tenés el estrés del laburo. Si estás de vacaciones, es estrés, no lo tenés. Las cosas positivas es que, primero y principal, cambias de ámbito. El cambio de ámbito para el sexo es muy bueno. ¿Por qué? Porque los sentidos se estimulan. Se estimula la visión. Ves el mar, ves la montaña, ves la lonita, el calorcito de la arena. Obviamente no es lo mismo irte a Europa de vacaciones, los que tienen recontra, resuerte increíble, o a otro país que vos decís, no paro y tener sexo es como un milagro. Es cierto, porque ahí le das mucho caminar y estás cansado y el plan es otro. Totalmente a estar en un lugar que, la verdad, que te sentís tranquila. Hay un tema, hay un tema, hay un tema. No, hay una manera. Acá vuela y se ha flechado. Ah, se te quemás. Tienes que andar, tenés que andar. Acá te doy un tip. En el verano nos tocamos más. ¿Por qué nos tocamos más? Tenemos más tiempo de fronciador, estamos más ligeros de ropa. Se ve más. El tema del cuerpo. Más piel. Más repimporoteo. Entre el flechado y el repimporoteo. El repimporoteo es hermoso. El querido Alejandro Jómez. ¿Qué repimporoteo? Repimporotear, decía Alejandro Jómez, el astrólogo. Hay que repimporotear. Cachondeo. Cachondeo. A mí me gusta esa palabra. Un cachondeo. Para una cosa es irte de vacaciones en pareja y otra cosa es con bendiciones chiquititos. Las bendis vinieron. Tiene que alinear los planetas para que pasen un túnel. ¿Cómo vinieron tus bendis? No, mis bendis la pasaron bárbaro. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo vinieron? ¿Te diste la carta a la cigüeña o vinieron? No, sí. Roco nació el 7 de septiembre. Bueno, ahí está. Roco es un bebé de verano. Yo lo que digo es por el sí, eso es por el no. Esperá. El sí es, entonces, nuevo baño, nuevo colchón. Nueva, la camita, viste, una semana, cuatro días, siete días. Cosas nuevas. De ratonea, decís. Cosas sensoriales nuevas. Porque siempre en el sexo, a ver, para que se despierte la dopamina. La dopamina, cuando uno empieza a salir con alguien, estás pum, para arriba, estás como una tarada. Tipo, ay, hola, te extraño. Ay, me escribió, no me escribió, amiga, me escribió. Vivís pendiente de eso. La dopamina está a full ahí arriba. Pero el cerebro, lamentablemente, el sistema límbico, se empieza a acostumbrar cuando una está mucho tiempo en pareja. Y la dopamina empieza como que los receptores hacen, y la dopamina dice, hola, estoy acá. ¿Quién me recibe? ¿Vas a salir? Claro. Entonces, como que no se produce el circuito, entendés, recompensa, placer. En cambio, en las vacaciones se puede encender mucho, los que sí, digo, estamos por el sí. Entonces, baño nuevo, casa nueva, lugar nuevo, olores nuevos, relajo, ansiedad baja. La ansiedad cuando está arriba, cierra los vasos, nuestra plataforma orgásmica que necesita medio litro para encender y llegar al orgasmo y estar recontra calenchu. Con los vasos y la ansiedad y el estrés no hay con la ansiedad. Pero tomo agua, Nati Weber, trócalo. Mirar más. Mirar más la playa. Uno tiene más tiempo de intercambiar cosas que antes no intercambiaba, como que te gusta, que no te gusta más tiempo, ¿no? El rapidito siempre de la mañana, estamos por el sí. Vuelvo a decirte. Más tiempo para comenzar. Ya te gustó la idea. Ya te está gustando la idea. Agua, playa, lo hiciste en el mar. Usted dice que las rabas. Ah, sí, sí, las aventuras del verano. No sea sobre la arena, ¿eh? La comida de la playa, la raba, el cortanito. Esa es la prohicía. La prohicía. Me encanta. Te la tiraba un traguito que te relaja. Un traguito, un matecito. Es como que es todo nuevo. Eso, o sea, por el sí vamos por ahí. Pero siempre estamos hablando, Flor, porque yo te escucho y digo, bueno, las familias que tienen tres, cuatro pibes. No, ahí vamos por el no. Ah, ok, ok. Pero un poquito, por eso. Antes de tenerlos. Hablamos de esa familia en delante. Otra de las cosas, la que no tienen pareja. Sí. Uno quiere y dice, bueno, quiero conocer a gente. Realmente tenés nuevos ámbitos. Si uno está como siempre mi amiga, amiga, no conozco a nadie. No, flaca, si no salís de tu casa y no te comunicas ni siquiera con una red social. Lo va a pasar. No es que va a venir, antes viste que sean el portero, el libre, no, no el libre, el portero. Digamos, te van a tocar a la puerta y no. O uno tiene, bueno, en vacaciones hay como una especie de cosas nuevas. Además, balneario, excursión, vas por la... La guitarreada en la plaza. La guitarreada en la plaza. La guitarreada en la plaza. La excursión para mí es clave. El atardecer. El paseo por la banana, por ejemplo, en la plaza. La banana. Ay, me torcié el pie. Sí, cómo no. Pregunto, ¿pero tendrías sexo en la banana? No. No lo descartas. Yo lo que te digo es que arriba de la banana llegas a una conexión con el otro. Muy bien. Sí, te estás cuidando, te estás diciendo, para así, Nati. Chao, arriba de una banana. En la banana hay más conexión. Bueno, pará, si no es que yo te... Yo te banco, yo te banco, porque el sexo no es solamente penetración. Claro. El contacto, el apoyo, la teta, te cuide y te banco. Si tenés cierto nivel y te vas a un velero o algún lugar así, bueno, es más linda. Ya dijiste arriba de la banana. No, no, de eso no se vuelve. Ya robaste arriba de la banana. No, y hay un juego que a mí me gusta mucho, que es el tejo, también. Ah, el tejo. Casi dice el seto. Yo te jugué, basta, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa? No, no, él es campeonato del truco. El tejo es apolicíaco. Totalmente. Jugás al truco. El uno. Respira agua. El dos. Ay, el dos. Ay, que es sexo, Flor, que está ahí. El teto que lo ha filado. ¿Cuándo entró el sexo? Pará, pero Flor, digamos también lo siguiente, porque paráme, hay datos, ustedes dos que están... Ahí vamos. ¿Qué pasó con Jess? Vamos por el panalda. ¿Se está escuchando a nosotros? No, hay que, además, reforcemos este mensaje, también hay que cuidarse, porque la ONU, entre sus países miembros, hay estadísticas, esto que decías vos, hay días puntuales donde nace, hay más tasa de natalidad. Exacto, ahí voy. Hablamos del 9. Esto es el botiquín sexual. Claro. Bien el botiquín sexual. Porque puede haber amor y pasión, pero también puede haber... Bueno, bueno, vamos por ahí, vamos por ahí. Por favor, estoy llorando. Voy a ver, no por qué. Emocionada. Claro. Vamos por él, no. Sí. A ver, no. Es interminable, Alí. Quiero decir algo. No sé por dónde empezar. No, no, no. El que se siente tocado o perfectado con lo que digo. Levanto la mano. A ver. Muchas veces uno siente y dice, bueno, voy de vacaciones, estoy con mi pareja, discuto eso, pero ahora vienen las vacaciones y voy a estar mejor, voy a tener relaciones. Y vos llegás y decís, ¿cuántas veces o cómo la pasaron? Bien. Y... No, de coger. Uy, perdón. No habla. Ni habla. Y una dice, bueno, che, evidentemente es un parámetro. Si realmente no nos va, no tenemos sexo en las vacaciones, está todo para atrás. Yo vengo a decir que no es así. No. No es así. No es así. Ay, ¿para qué le puedo decir? Me he tragado. Acaba de llegar de vacaciones la señora. Acaba de llegar de vacaciones. No es un parámetro decir, che, no tuvimos sexo en casi todas las vacaciones o una vez en quince días esto. Me parece que no. No va más. Ay, no te puedo creer. No, no, sí podés creerlo. Para. Empecemos a leer. Y repara, Flor, para mí cambia mucho si es con hijos, sin hijos. Por eso. Ahí estamos. Y si es un monoambiente, ahí vamos. Muchas veces uno se va en familia. La logística no ayuda para nada. Hay hoteles que uno tiene dos camas matrimoniales. Hay lugares que tienen dos ambientes y los pibes duermen en el living. Hay cosas que cambian los horarios. Hay unos horarios que se acuestan a cualquier hora. Adolescentes van, vienen, va, va. Van a supermercados. O sea, no hay traba, no hay llave, no hay un sorongo. Hay un baño para los cuatro. La verdad que no hay espacio. Logísticamente es un problema. Ahora, Flor, ¿cuánto tiene que ver también el estrés de algunas personas en vacaciones? O hay personas que son adictas al trabajo. Entonces, por ahí los puede estresar el hecho de estar... Está con disconfort. Claro, exacto. Porque sí, no está en zona de confort. Excelente. Bueno, entonces, para hacer como un cierre con este tema. Verano, sexo, ojo, hay que cuidarse. Porque uno tiende a relajar. También, eso, claro. Se pone más promiscuo. No, no, no. O sea, uno obviamente... ¿Qué cuidarse? ¿Bas cansado? Sí, a ver, uno empieza a conocer gente también. O sea, en pareja, lo no, dos minutos. Primero, mucha gente se empieza a conocer de verdad. Esto sí pasa. Las vacaciones son un gran respondedor, un gran motor de respuestas para la pareja.